Hoy queremos decirles que vamos a darle luz verde para que puedan ellos construir ya el acceso a Santa Cruz. Segundo, queremos decirles que el próximo paso que vamos a dar es la construcción de un distribuidor vial, porque ya ese cuarto anillo ya cumplió su misión, ya cumplió su ciclo, y los volúmenes que tenemos en este momento de tránsito en esa zona ya se vuelve muy complicado para la ciudad de Santa Cruz y los accesos que tenemos a diferentes barrios de esta zona, como también el acceso a Porongo. Por eso es que estamos trabajando ya en el proyecto también para poder hacer un distribuidor vial, que eso es una solución a futuro ya, a 50 años, ya no vamos a tener problemas acá en este punto de la ciudad. Así que yo quiero primero agradecer a todos los que han hecho posible, que son los vecinos, que apoyaron estos proyectos y doy gracias a Dios que hoy me toca otra vez como alcalde venir a dar luz verde a este segundo puente, porque en mi primera gestión con el ingeniero Elfinao Follanini se logró hacer este puente, yo era alcalde, y le firmé los accesos, le dimos toda la viabilidad. Agradecer a nombre del gobierno municipal de Porongo, hoy estamos declarando que la alcaldía de Santa Cruz y la alcaldía de Porongo nos estamos uniendo rumbo a esa gran ciudad de Santa Cruz metropolitana.